Saludos a mi cuerpo, a los que todos saludos bien especiales para este viejo Y animo, con la gracia que se acompaña sobre esta noche Quien te quiere para allá, compadre Quien te rechiró, con la gracia de sombrero, con este ¡Animo! Música con tu sonrisa angelica al amor, no me emocionaste Y me conquistaste Desde esa tarde solo pienso en ti Noches de salvo, tiempo de dormido y solo de recueño Y a ver si me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Que me dio su aburro, tu vengo que hacer a mí Y ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti Que me dio su aburro, si no estás a mi lado Por hoy sin tu presencia, yo te lo he perdido, amor Y ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti Noches de salvo, tiempo de dormido y solo de recueño Y a ver si me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Que me dio su aburro, tu vengo que hacer a mí Y ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti Que me dio su aburro, si no estás a mi lado Y ahora sin tu presencia, yo te lo he perdido, amor Y ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti